HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades para la princesa de la casa Odaly Raquel López Inestrosa Hasta la colonia Fernández Guzmán de San Pedro Sula Ya que hoy está cumpliendo 3 añitos de vida Muchas bendiciones le desea a su padre Jonathan López Su madre Alvin Estrosa y demás familiares Se encuentra de cumpleaños Yanitza Lisset Martínez Bendiciones para esta bella princesa que hoy Dios le ha permitido cumplir un año más de vida Para ti Yanitza Lisset Martínez Happy Birthday to you Hoy en este día queremos felicitar a Orvin Lagos Por cumplir un año más de vida que Dios lo bendiga y le colme de muchas bendiciones Lo felicita a su esposa María, sus hijos y sus queridos padres Sus hermanos y demás familiares hasta la Corocagua le felicitamos Queremos felicitar a Elizabeth Turcios con 7 añitos de vida Hoy cumple un año más y es por eso que toda la familia Humbert Corea Le queremos bendecir y le desear los mejores éxitos En este día a nuestro querido hijo le queremos felicitar por su cumpleaños Tus 6 años que llegaste para darnos con mucho felicidad, amor y comprensión Queremos agradecerte a ti a nuestro querido Jafet Calderón por ser ese excelente hijo Queremos felicitar a Porfirio García quien hoy está cumpliendo un año más de vida Felicidades de parte de todos tus seres queridos Hoy cumple 86 años, le deseamos muchas bendiciones y que cumpla muchos años más De parte de sus hijos, nietos, bisnietos, le amamos mucho Queremos felicitar a Nietzsche Elizabeth Silva hasta la Colonia 1 de Diciembre De parte de toda su familia que le amamos y que el Divino Creador la cuide y le proteca siempre Que cumpla todos los anhelos de su corazón Felicidades para ella La maestra Nora Salinas felicita a su querida nieta Linette Soar Torres Salina Hoy por cumplir sus primeras 5 primaveras, este día tan especial le queremos bendecir Y desearle los mayores éxitos hasta Dan Lía el Paraíso Felicitando a Alex Igzad Varela en su cumpleaños Hace 8 años que vino a darnos alegría a nuestras vidas Gracias a Dios por darnos esta gran bendición Felicidades de parte de tu mamá y tus hermanos Hoy está de cumpleaños la consentida Lía López Felices 3 añitos de parte de tu prima, abuelos, te queremos mucho Queremos felicitar al Pastor Wilmer Suazo Hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida Y de parte de todos sus seres queridos y de todos los hermanos de la iglesia Le queremos desear un feliz cumpleaños Que la pase súper bien a comer pastel si ha dicho A todos los cumpleaños de este día HCH les desea lluvia de bendiciones